Otro año ya se ha ido, cuantas cosas han pasado Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado Pero dentro aquí en mi alma nada, nada ha cambiado Siempre te tengo conmigo, sigo tan enamorado Las lucecitas de mi árbol parecen que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas siento que no estás aquí En el espejo veo mi rostro abarcándose en mi piel Y en la agonía de este año siento que muero con él Y llega Navidad y yo sin ti En esta soledad recuerdo el día que te perdí No sé dónde estés, pero es verdad Por tu felicidad, hoy brindo en esta Navidad Navidad sin ti, como te extraño Un día te voy a volver a ver Pura fuerza rígida ¡Otro pedo! Y saque la botella viejo Las lucecitas de mi árbol parecen que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas siento que no estás aquí En el espejo veo mi rostro abarcándose en mi piel Y en la agonía de este año siento que muero con él Llega Navidad y yo sin ti Y en esta soledad recuerdo el día que te perdí No sé dónde estés, pero es verdad Por tu felicidad, hoy brindo en esta Navidad Llega Navidad y yo sin ti En esta soledad recuerdo el día que te perdí No sé dónde estés, pero es verdad Por tu felicidad, hoy brindo en esta Navidad Llega 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 Navidad